La Fórmula 1 Hace 110 años, un 24 de junio de 1911, nacía en Balcarce Juan Manuel Fangio, un hombre de pueblo que se convertiría en el paradigma del automovilismo deportivo en la Argentina y para el mundo. A lo largo de su trayectoria obtuvo cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 y decenas de premios nacionales e internacionales en diferentes competencias. Su figura es considerada una de las más relevantes en la historia de este deporte. Los fierros fueron su pasión desde muy joven. Abandonó la escuela y comenzó a trabajar en talleres de automóviles en su Balcarce natal y desde entonces ese fue su norte hasta su muerte. Su primera experiencia a bordo de un automóvil fue una travesura de pibe, por la que recibió algo más que un reto. Yo la primera vez que manejé un automóvil, era un chico, tenía 10 años, mi hermano dejó el coche marchando en la puerta, en el Ford T, y yo vi la oportunidad, subí al auto y me fui a dar una vuelta. En consecuencia recibí unas patadas porque era justo, ¿no? Antes de cumplir los 20 años, Fangio ya incursionaba en carreras de automóviles no oficiales. Su debut fue en 1937 en el circuito de Necochea, conduciendo un Ford V8 que compró con varios amigos. Un año más tarde se lanzó al turismo carretera como copiloto, corriendo el Gran Premio Argentino de Carretera. En 1940 llegó su primer éxito al obtener el Gran Premio Internacional del Norte, una competición de 9.500 kilómetros por Argentina, Bolivia y Perú. El avance de la Segunda Guerra Mundial trazó un paréntesis obligado en su desarrollo como piloto, pero continuó obligado al mundo de los automóviles de competición. De vuelta al ruedo, en octubre de 1948, Fangio fue protagonista de una tragedia al participar en el Gran Premio de América del Sur entre Buenos Aires y Caracas. En territorio peruano, un accidente lo dejó al borde de la muerte, pero quien sí perdió la vida fue Daniel Urrutia, su copiloto. Yo quedé apretado con el auto, con la pierna sobre, se abrió la puerta como no tenía los anchos, y pobre mi acompañante voló con fuerza y todo. Ya te digo, no íbamos atados. Y perdí toda mi chance. Yo nunca pensé que iba a poder seguir corriendo en la vida, porque era el primer accidente, ¿no? Y la muerte de Urrutia. Primero no creí que estaba muerto, después lo supe a los ocho días. Ya en 1950, Fangio viajó a Europa para ingresar de lleno al mundo de la recién creada Fórmula 1 como piloto del equipo de Alfa Romeo, con el que un año más tarde conquistaría el primero de sus cinco títulos mundiales en la categoría. Además de Alfa Romeo, Fangio corrió con Maserati, Mercedes-Benz, escudería con la que condujo la legendaria Flecha de Plata y Ferrari. Se alzó con los campeonatos mundiales de 1951, 1952, 1954, 1955, 1956 y 1957. Su marca récord recién pudo ser superada en el año 2003 por el malogrado Mijail Schumacher. Alguna vez, cuando se le mencionó que él había sido el mejor de todos por el momento y las condiciones en las que alcanzó su gesta, Fangio dejó una respuesta emblemática. Comprendí que un hombre no debe engañarse nunca y creer que es el mejor. Por eso cuando alguien me pregunta cuál es el consejo que se puede dar a un chico o a un grande, tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. En 1987 se inauguró el Museo Automovilístico Juan Manuel Fangio, ubicado a pocas cuadras de la casa natal en Valcarce, en el que se pueden apreciar más de 50 automóviles, muchos de los cuales fueron conducidos por él, sus trofeos, fotos, filmes y numerosos recuerdos de su paso por el mundo del automovilismo. Tras su retiro de las pistas, su vida transcurrió entre la actividad empresaria, charlas y clínicas sobre el automovilismo, hasta su muerte, el 17 de julio de 1995 a los 84 años.